Antonella es una bebé cartagenera de seis meses que sufre ataques de epilepsia. Desesperada, la mamá narró su drama desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde esperaba una bala de oxígeno que debía suministrarle Medimas para poder viajar. Esta noche la EPS dijo que la solución estaba en camino. Nosotros en el RCN estamos contigo, Antonella. Por más de 14 horas, Antonella Gelbes, una bebé de seis meses de nacida, esperó en una camilla de sanidad en el aeropuerto El Dorado para que su EPS Medimas atendiera su urgencia. Estoy desde las 7 de la mañana aquí en el aeropuerto porque tenía vuelo a las 10 de la mañana. Son las 6, 7 de la noche y es hora de que no me han solucionado lo del viaje. Antonella necesita una bala de oxígeno especial para viajar a Cartagena, pero su EPS hoy no la pudo conseguir. No me dio vuelos de avión, más no me dio una bala de oxígeno que la niña necesita para viajar. Noticias RCN contactó a la EPS Medimas que se comprometió a trasladar en una ambulancia a la bebé y a su mamá hasta el Hospital de la Misericordia, donde pasaría la noche y mañana le suministraría la bala de oxígeno necesaria para el viaje. Y le hacemos seguimiento al caso de Antonella. El patrullero de la noche, Esteban Pérez, está en el aeropuerto El Dorado con la angustiada mamá y por supuesto su bebé. Esteban, buenas noches para usted. ¿Qué ha sucedido? Repórtenos. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Las imágenes que ustedes están viendo fueron hace contados minutos la llegada de la bala de oxígeno para la bebé Antonella, esta bebé de seis meses que desde hace varias horas está aquí en sanidad del aeropuerto El Dorado. Precisamente nos acompaña la mamá de esa bebé, doña Amanda. Doña Amanda, ¿qué le dijo la EPS? ¿Llegó la ambulancia? Bueno, evidentemente me llamaron a confirmarme lo de la ambulancia. La cancelé debido a que no llegaban con el oxígeno. Lo que necesitaba yo era viajar. Y no, nunca llegaron con el oxígeno. Me llegaron con una ambulancia nuevamente a regresarme a la clínica. No sé a qué iba a hacer a la clínica, pues necesitaba viajar. Doña Amanda, ¿qué pasó con la bala de oxígeno? ¿Cómo la consiguió? Bueno, Medimás, al ver que Medimás no pudo o no quiso, ¿cómo se llama? Autorizar. Con recursos de familia, préstamos que hicimos, pudimos recolectar un dinero. De la señora Daniela también nos colaboró. El doctor Mauricio Moreno también me colaboró y se hizo un préstamo. Evidentemente pagué para que me trajeran la bala de oxígeno. O sea, corrió por bolsillo nuestro, no por Medimás. Entonces, como vieron, ya llegó, ya lo más probable es que salgamos en el vuelo de 10, 11 de la noche, que salga para Cartagena, perdón. Doña Amanda, muchas gracias. Como lo ven, ahí está la señora Amanda y su hija Antonella. Esperan viajar de forma particular a Cartagena sobre las 11 y 20 de la noche. Estaremos atentos, por supuesto, a esta información. Esteban Pérez desde el aeropuerto El Dorado, Noticias RC. Medimás debe cumplir. Buenas noches para usted.